Hoy vengo con uno de esos vídeos que os va a encantar porque pongo frente a frente el S23 Ultra de Samsung y el iPhone 14 Pro Max. He podido probarlos durante varios días y quiero hablar de los 10 puntos, de las 10 diferencias principales y deciros quién gana en cada categoría. Así que quedaos que a lo mejor el resultado os sorprende. Vamos allá. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal de YouTube aquí abajo que es totalmente gratis, que en Instagram voy hablando un poquito más de tecnología y que además también os dejo un enlace con descuento para Rhinosil y todos sus accesorios, sus fundas. Ya sabéis que yo en el iPhone 14 Pro Max suelo utilizar estas fundas porque no amarillean, son de una calidad increíble, los diseños me gustan mucho. También tenéis para el S23, tenéis diferentes accesorios, incluso cristal templado para el Apple Watch, para los smartphones. Tienen una calidad increíble y tienen hasta garantía. Ya os digo que es una marca en la que llevo confiando un montón de tiempo, por eso colaboro con ellos desde hace tanto. Y recomiendo 100%. Os dejo el cajetín con el descuento aquí abajo y vamos allá. Ya comenzamos con el enfrentamiento entre este S23 Ultra y este iPhone 14 Pro Max. Voy a comenzar hablando del diseño. Aquí hay que decir la verdad y no sé ese objetivo porque normalmente nos tiende a gustar un sistema u otro, pero ya os digo que os va a sorprender el resultado. En primer lugar, a nivel de ergonomía, yo confirmo que es más cómodo el S23 cuando lo estoy utilizando de esta manera. Al tener estos cantos laterales, a mí se me hace como más cómodo, es más sencillo el agarre. El iPhone 14 Pro Max lo noto, dijéramos, que es menos resbaladizo. Eso sí que es verdad, que noto que se agarra más. Pero este me facilita muchísimo más el uso de esta manera. También digo que a la hora de utilizarlo en este formato, cuando estoy, por ejemplo, jugando a videojuegos o viendo algún contenido multimedia, se me hace más fácil agarrarlo porque, fijaos, en muchas ocasiones yo lo cojo así y es verdad que el tener esta curvatura en las esquinas me facilita el agarre al cogerlo de esta manera. En cambio, el S23, al tener las esquinas cuadradas, pues no me resulta tan cómodo a la hora de estar consumiendo contenido en este formato, ¿no? De esta forma. Pero, en general, me parece que son dos diseños que están muy bien. Más o menos de peso es el mismo, aunque noto como que el iPhone 14 pesa un poquito más. Este tiene un mayor tamaño, son 6,8 pulgadas, este 6,7 pulgadas, pero en este caso yo daría como ganador al iPhone porque es verdad que el hecho de tener esta curvatura también en las esquinas me facilita incluso cuando lo llevo en el bolsillo o a la hora de guardarlo, como que las esquinas estas se enganchan más, aunque, insisto, me resulta más cómodo a la hora de utilizarlo a una mano en vertical. Pantalla. Y, sin duda, creo que ha sido el apartado que más me ha costado decidirme para dar un ganador u otro. Por un lado tenemos el iPhone 14 Pro Max con 6,7 pulgadas, pantalla OLED en 120 Hz, ya sabéis que esta sale de refresco adaptativa, tiene 2000 nits de brillo de pico máximo y tenemos por aquí, por el S23, una pantalla de 6,8 pulgadas, AMOLED 120 Hz con 1750 nits de brillo máximo. Lo tengo que decir, siempre saturaban las pantallas de Samsung, siempre me han parecido que eran demasiado colorín y a mí siempre me gustaban más las de Apple, pero es verdad que han cambiado mucho, han evolucionado mucho y además puedes también tocar el tema de la temperatura, del color un poco en la configuración y adaptarla también a lo que más te gusta. En este apartado tengo que decir que se ven las dos increíbles. Para mí la mejor pantalla de Android la tiene sin duda este S23 Ultra y sí que me ha costado decidirme, ya os digo que en todas las condiciones ambos se ven excepcionales, ya sea en exteriores, con mucha luz, dentro de casa, se ven increíbles. Pero en este aspecto tengo que decir que si analizo, por ejemplo, la temperatura del color de la pantalla, me gusta más cómo se ve en el iPhone. Pero luego también tengo que decir que en exteriores he notado que se ve mejor el S23. Tengo que decir que los dos se ven bien, pero en exteriores y por el tipo de uso creo que sale ganando el S23 y aquí pondría como ganador el S23. Ya os digo que es súper ajustado porque por temas de color, de temperatura, siempre me sigue gustando un poquito más y esto es cuestión de gustos el iPhone 14 Pro Max, pero bueno, en este caso le daría el punto a este S23 Ultra. Y vamos allá con el tercer punto, de momento vamos a empate iPhone y S23, pero quiero hablaros del procesador y esto es un punto también a debatir porque ya sabéis que tanto el S23 que cuenta con el Snapdragon 8 Gen 2, que ya sabéis que de momento ya no vamos a tener esta división que había entre Exynos o Snapdragon, todos queríamos Snapdragon y así ha sido en este S23 Ultra. Y el iPhone 14 Pro Max con este A16, sin duda los dos procesadores mejores del mercado y hay que decir que mientras tienes una experiencia de uso a la hora de probarlos, tanto a nivel de videojuegos, de abrir varias aplicaciones, de utilizarlo en tu día a día, ambos son unas bestias pardas, son dispositivos muy fluidos que funcionan de 10. Ahora bien, si nos vamos a los datos, creo que era la única manera de poder desempatarlos que aparte a nivel usuario de lo que he estado utilizando, que sinceramente ambos son 10-10 y perfectos, no lo vais a notar en la experiencia, pero a nivel de datos y de test, pues sale ganando el iPhone 14 Pro Max y a nivel de números está por encima del S23. Así que pondría como ganador al iPhone 14 Pro Max, pero ya os digo que a la hora de la experiencia no vais a notar diferencia entre uno y otro. Para mí lo más destacable de estos dos procesadores, que ya os digo que son los mejores que hay en el mercado, es el tema de la autonomía, más que nada de la gestión de la autonomía, que para ello, pues estos procesadores lo hacen de una manera súper eficiente. Tengo que decir que en torno a unas 8 horas y media de pantalla encendida podemos tener en este S23 y en el iPhone 14 Pro Max también más o menos lo mismo. Así que en autonomía también empatarían, pero para hacer el desempate, lo que he mirado también es a la hora de cargar y en este caso el S23 es un poquito más rápido, carga al 100% en aproximadamente una hora, mientras el iPhone 14 Pro Max, para cargarlo al 100% tiene que estar el doble de tiempo más o menos que el S23. Así que en este apartado también ganaría el S23. Y ahora vamos por la parte más de software, Android 13, iOS 16. Aquí os digo, no voy a ser objetiva porque a mí me sigue gustando más iOS. En mi día a día es lo que más utilizo. Tengo que decir que el S23 Ultra, bueno, el Samsung últimamente se están dando muchísima caña y me encanta porque está pillando las diferencias de los usuarios que utilizamos iPhone al final por el tema de airdrop, etc. Y lo está solventando de una manera muy bien junto a Microsoft con varias aplicaciones. Por ejemplo, me gustó ver que el S23 lo puedes utilizar incluso como si fuera el touchpad de tu tablet Samsung. Puedes utilizarlo como una pantalla extra, puedes tener hasta tres dispositivos. Cada vez está mejor integrado. Incluso las fotografías que disparáis en RAW dentro del S23 aparecerán automáticamente también en tu equipo de Samsung. De esta manera un poco muy similar a lo que hace Apple con todo su ecosistema de Mac OS, iOS, iPad OS, etc. Y me parece que está haciendo un muy buen trabajo. No obstante, sigo pensando que a nivel de ecosistema barra y sistema operativo, iOS está un paso por delante. Y por ejemplo, se ve que hay un montón de aplicaciones, ahora también hay una aplicación de Intel, para compartir estas fotografías con tu PC. Pero al final hay tanto lío de aplicaciones que como no hay una concreta que todos los Androids utilizarían, entonces son cosas que al final van a costar trabajo que se unifique un poco todo esto, básicamente porque es lo que tiene no hacer software y hardware el mismo. Esto es una ventaja que siempre ha tenido Apple. Entonces en este sentido, para mí por ecosistema y por sistema operativo, seguiría ganando Apple con su iPhone 14. Y ahora vamos al apartado del sonido. Los dos dispositivos se escuchan increíble. Aquí tengo que decir que también ha hecho muy buen trabajo el equipo de Samsung. Ya sabéis que yo a nivel de ingeniería de sonido siempre he dicho que Apple lo está haciendo muy bien, que se nota en todos sus equipos como el HomePod, etc. En el iPhone también, me parece que el audio zoom funciona muy bien. Entonces os dejo aquí una prueba y os comento. Como habéis escuchado, ya sabéis que grabo con la cámara, no es lo mismo que tenerlo aquí in situ y poder testearlo. Sinceramente, para mí el sonido tiene mejor calidad en el caso del iPhone. Son sonidos con más cuerpo, más graves y en general me gusta más el sonido del iPhone, aunque se escucha bastante bien el S23 Ultra. De momento vamos 4-2 ganando el iPhone y paso a hablar del apartado de extras. Extras son cosas que normalmente pues tienen el plus este de un dispositivo que sinceramente me encantaría ver en el iPhone 14 algún día. Bueno, en el iPhone 14 Pro Max o en el iPhone 15 o en algún iPhone en algún momento. Pero tengo que decir que hay un punto clave que es el Spen, que lo hace diferenciador no solo respecto a Apple, sino respecto al resto de smartphones del mercado. Y es un punto por el que siempre me ha gustado muchísimo la gama Galaxy Note y ahora el Galaxy Ultra. El poder tener este Spen que no me molesta para nada y que en cualquier momento puedo sacarlo para tomar notas, para realizar fotografías, incluso para mover por ejemplo la cámara, para seleccionar los diferentes ajustes de la cámara cuando estoy utilizando el dispositivo a distancia. Me parece que es muy cómodo, muy práctico y al final te facilita la vida, que es algo que me gusta. Y por supuesto también la carga reversible, que ya prácticamente se nos ha olvidado, pero para mí es algo muy útil porque normalmente me quedo sin batería en los AirPods y poder utilizar el S23 Ultra para cargar un momentito los AirPods y tener ahí otra vez el dispositivo operativo, pues me parece una muy buena función que me encantaría ver en algún momento en el iPhone. Así que en cuanto a extras, gana sin duda el Galaxy S23 Ultra. Punto 8, cámara fotográfica. Y sé que este es un punto que va a dar mucho que hablar. Voy a hablar primero de la fotografía y luego hay otro punto de vídeo. Voy a contaros un poquito cuál ha sido mi sensación tras probar varios días el S23 y este iPhone 14 Pro Max. En este caso he disparado en modo automático. El RAW y un análisis más técnico lo dejo para la review. Pero lo primero que tengo que decir es que me quedo con el selfie del iPhone. Eso sí, aunque sí que veo que Samsung sigue sobresaturando las imágenes, me gusta más la gestión de la luz, aunque la fotografía sea más artificial para mi gusto. Pero esto es cuestión de gustos. En definitiva, en cuanto a fotografía, creo que el S23 sale ganando, sobre todo por este zoom que a lo mejor no utilizamos tanto para hacerle fotos a la luna, pero por ejemplo, a la hora de realizar fotografías macro y tal, se nota muchísimo más el detalle en el S23 Ultra que en el iPhone. Y también en modo oscuro, ¿no? De las fotos de noche me gusta más también cómo gestiona las luces el S23 que el iPhone. Y creo que aquí Apple se tiene que poner las pilas. Espero poder ver estas mejoras en el próximo iPhone. Y ahora vamos a hablar del vídeo porque es otro punto aparte. Tengo que decir que Samsung lo está haciendo cada vez mejor en este aspecto. Por ejemplo, la estabilización la ha mejorado muchísimo y se nota. Pero también tengo que decir que todavía le queda mejorar el uso de su cámara en redes sociales, ya sea Instagram, TikTok. Sé que se han puesto las pilas con estas plataformas. Se ve un poquito mejor, pero sigue mejorando, sigue siendo un poquito mejor el subir vídeo desde el iPhone en Instagram, por ejemplo, en las historias de Instagram, que desde el Samsung. Ahora estoy realizando una grabación para probar la estabilización en Ultra HD. En Ultra HD con el modo super estable. Voy a probar, voy a moverme un ratito a ver si notáis diferencias entre la anterior prueba. Día de trabajo en el planetario. Me he venido el planetario, quiero un día visitarlo. Este es el Parque Tierno Galván, creo que se llama. Y está chulo para grabar algunos planitos. Ahora también utilizando la cámara selfie, en este caso con la resolución Ultra HD de 60 frames por segundo. Hay que decir que ahora ya podemos utilizar el modo profesional con la cámara delantera, que anteriormente solo se podía con la cámara trasera. ¿Cómo veis? ¿Qué tal? ¿Qué tal los colores? ¿Qué tal el audio? Sinceramente, tengo mucha motivación, pero poca hace en mí, sinceramente. Ya se graba el S20 Ultra. Escuchad que es una fuente de Pond y quería ver cómo hacía el audio. Y ahora enfocaremos para el otro lado. Y así se escucha el iPhone. Como veis, tenemos la fuente de fondo que ya necesitaba el ruido. Y así quedaría. En definitiva, a nivel de vídeo, el ganador para mí sería el iPhone 14 Pro Max. Insisto, esto es a cuestión de gustos porque ya os digo que es mi perspectiva desde creadora de contenido. A lo mejor una persona que no utiliza tanto el vídeo en el iPhone o que lo utiliza para determinados áreas diferentes a la mía, le puede parecer el S20 Ultra mejor, pero en este caso yo me quedaría con el vídeo del iPhone. Y para finalizar, el precio. El precio es algo que hay que hablar porque claramente ya no hay diferencia casi entre el S20 Ultra, entre el tope de gama de Samsung con el iPhone 14, que antes había muchísima diferencia. Y en este caso no hay esa diferencia, salvo que en cuanto al almacenamiento, pues viene con el doble de almacenamiento el S23. Yo aquí pondría el S23 como el ganador a nivel de precio, pero es verdad que también tienes que tener en cuenta, y esto siempre lo repito, la vida útil del iPhone y el precio en el mercado. O sea, esto es algo que realmente un fabricante Android pues siempre lo va a tener ahí, que no devalúa tanto el precio de un iPhone con el tiempo que del S23. Pero bueno, si hay que hablar de un ganador en cuanto a precio, me quedaría con el S23 porque ofrece el doble de almacenamiento en el precio inicial. Espero que os haya gustado. Al final ha sido un empate, un empate que se puede ganar por muy poco uno u otro en función también del usuario, porque a nivel de cámara pues a lo mejor le podríamos poner un punto más extra al S23 y ganaría, pero luego si nos vamos por el procesador quizás ganaría el iPhone 14. Entonces ya veis, es por un pelín, pero empate. Y según el usuario pues podéis dar por ganador a uno u otro. En este caso os dejo con este vídeo, espero que os haya gustado. Tenéis enlace con descuento en Rhinosil y todas sus fundas o accesorios que podáis necesitar. Ya sabéis que Rhinosil trabaja 100%, encima tiene hasta garantía. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.